Hola, hola, Eduardo Hola Hola Hey, te miras más fresa, bro El más fresa es una gente que lleva soperaditas Llega soperaditas, no para esas, para esas ocasiones Tú también te pones con el tren Pero así, de arriba, quedas bien Sí, más allá Mira, ese con eso se durmió Se durmió, lo hago de Mami A saber por qué va Oye, está fácil ¿No está fraccionando? No, pero aquí ya está ¡Gracias!